Hola que tal un saludo a todos el día de hoy vamos a ver la nomenclatura química específicamente los hidróxidos y nos vamos a tener que memorizar esta tabla que está a la derecha en pantalla los hidróxidos siempre tendrán como fórmula o grupo funcional al OH y según el formulario que te digo debes de aprendértelo porque en eso consta el éxito para este tipo de problemas aprenderse de memoria esos datos el hidróxido es menos uno lo negativo va al final y magnesio en la tabla sabemos que es el MG así se abrevia y es positivo tiene un valor de más dos lo positivo siempre va primero al principio por lo tanto la respuesta a este problema será ese magnesio el hidróxido y los números se cruzan este dos pasa al OH pero como el OH es una sola cosa y el dos es para ambos se protege entre paréntesis y el uno pasa al magnesio pero el uno como en matemáticas no se escribe repito el dos se cruzó al otro lado abajo y el uno al otro lado abajo pero el uno es invisible sabemos que el hidróxido es OH a la menos uno ya lo colocamos al final el aluminio se abrevia según la tabla periódica AL y en el formulario que yo te proporciono en este video que está acá en pantalla a la derecha el aluminio es positivo porque es metal y vale 1 más 3 estos números son los que te debes de aprender de memoria la mayoría de los profes no permiten sacar eso en un examen sino de memoria la respuesta quedará el aluminio el OH y se cruzan los números este 1 jamás se va a escribir de este lado el 3 del aluminio pasa al hidróxido pero el hidróxido siempre se protege entre paréntesis y esta es la respuesta al ejemplo número 2 en el caso número 3 el hidróxido ya lo tenemos preparado ferroso hace referencia al hierro o al fierro que se simboliza FE pero si observas bien en la tabla en el formulario que está aquí en pantalla el hierro tiene dos números más 2 y más 3 siempre que algo termine en oso como en este caso el hierro va a ser el número más pequeño por lo tanto tomamos el 2 si dijera ferrico ICO es lo mayor y lo mayor del hierro en el formulario no es 2 sino 3 pero en este caso es ferroso por lo tanto tomamos lo menor lo más chico y quedará la respuesta el hierro el OH siempre entre paréntesis cuando sea un número distinto a 1 y este 2 lo cruzamos y esa es la respuesta al ejemplo número 3 esta nomenclatura es la tradicional el ejemplo número 4 observamos es el hidróxido de plomo y en su interior entre paréntesis tiene el número romano es el número romano 2 cuando haya números romanos se conoce no nomenclatura como tradicional sino como nomenclatura stock la nomenclatura stock es la que tiene números romanos entonces tenemos al hidróxido que vale menos 1 el plomo sabemos las tablas periódicas lo dicen que se abrevia PB y aquí no debemos de consultar esta tabla por eso aquí te la quito y este número romano 2 es la valencia del plomo que quiere decir esto pues que este tipo de nomenclatura es más fácil porque ya te están dando la valencia o el número de oxidación en el problema entre paréntesis y quedará el plomo el OH y este 2 pasa al hidróxido y esa es la fórmula molecular es decir la respuesta al ejemplo número 4 en el ejemplo número 5 observamos es hidróxido potásico tenemos al OH menos 1 potásico es de potasio la abreviatura es la K y si te das cuenta termina en ICO bueno aquí no importa porque en la tabla que tenemos aquí en la pantalla la K solamente tiene un valor está en la primera columna es de menos 1 es el único valor entonces la respuesta va a quedar sencillamente K y OH este 1 pasa al OH y este menos 1 al potasio ambos abajo invisibles y como aquí aparentemente no hay número se queda sin paréntesis y esta es la respuesta al ejemplo 5 KOH en el ejemplo 6 el hidróxido lo colocamos OH a la menos 1 bismútico es de bismuto el símbolo es VI y observa en la tabla que el bismuto tiene dos valores el 3 y el 5 como termina en ICO se toma el mayor el 5 positivo y lo positivo va al inicio siempre la respuesta la fórmula final quedará bismuto el OH entre paréntesis y este 5 se cruza abajo sin el signo respuesta al caso número 6 van a ser un total de 25 en este vídeo aquí el hidróxido en el ejemplo 7 OH a la menos 1 manganeso el símbolo te lo tienes que saber de tu tabla periódica de la abreviatura es MN se parece al magnesio pero es manganeso y es la nomenclatura stock porque ya nos da el número romano una V significa 5 y una raya significa un 1 entonces va a ser 5 más 1 de más 6 la respuesta quedará el manganeso el OH el 1 automáticamente desaparece y el número positivo se cruza esa es la respuesta al ejemplo 7 en el caso número 8 trata del hidróxido OH a la menos 1 termina en ICO quiere decir que es la nomenclatura tradicional la que termina en ICO y OSO CUPRICO no está tal cual en la tabla periódica pero hace referencia al cobre ¿cómo lo sé? generalmente cuando se pone una palabra como estas que se pronuncia raramente CUPRICO toman las dos primeras iniciales la CU el CU y eso es cobre y la terminación ICO indica el número mayor el cobre el CU o el CU aquí en el formulario muestra que tiene una valencia de 1 y 2 entonces vamos a tomar la 2 la mayor ¿por qué? porque termina en ICO si fuera OSO sería la menor y queda el cobre el OH entre paréntesis y el 2 que se cruza en el 9 el OH es a la menos 1 cromoso es de cromo se abrevia CR y termina en OSO otra vez la nomenclatura tradicional observa bien el formulario que te proporciono y que te pido te lo aprendas de memoria el cromo tiene dos valores aquí de 2 y 3 está en la parte inferior de la tabla y como termina en OSO es la menor va a ser más 2 y quedará el cromo entre paréntesis el OH y el 2 que se cruzó como la respuesta en el caso número 10 el hidróxido platínico muchos podríamos pensar que es de plata pero no hay un elemento que se llama platino se encuentra también en este formulario en la parte de abajo el platino y se abrevia PT platino termina en ICO por lo tanto si el platino aquí dice 2 y 4 vamos a tomar la mayor el ICO es la mayor que es más 4 y la respuesta será el platino y entre paréntesis se lo H y ese 4 lo cruzamos quedándonos esa como la respuesta o la fórmula molecular al hidróxido platínico en el número 11 ahora es el hidróxido AOROSO AOROSO también es un hombre un poco de los menos populares o vamos es difícil el AOROSO no está en la tabla periódica tal cual pero hace referencia al oro como lo sé porque cuando batallamos de preferencia toma las dos primeras letras el AOROSO es AU y el AU es de oro el oro no se dice ni oroso ni órico se dice AOROSO o AURICO y como es oso según esta tabla el oro maneja el valor de 1 y 3 el oso es el menor va a ser el más 1 y la respuesta será el oro y el OH aquí no va a llevar paréntesis porque ambos manejan el 1 y el 1 como en matemáticas tiende a no escribirse en el 12 es OH a la menos 1 cálcico es de calcio o sea observa bien en la columna número 2 de esta tabla el calcio solamente tiene un valor que es más 2 aunque termine en ICO es una de las excepciones los que tienen un solo valor también puede terminar en ICO por lo tanto solamente pues no hay problema tomamos el único que muestra la tabla el 2 y ese 2 pasa al OH quedándonos esta como la fórmula final al ejemplo número 12 en el ejemplo número 13 ahora tenemos el OH lo colocamos al final tenemos al cadmio el cadmio es CD aquí no es osonico no más tiene la palabra entre hidróxido y el elemento la palabra D que significa que tiene una valencia y vemos aquí en la parte inferior de la tabla en la barra de abajo que el cadmio tiene D más 2 la respuesta quedará el cadmio el OH y este 2 que pasa a él cabe hacer una aclaración las tablas que te estoy proporcionando son de lo más completas pero a veces puede faltar un elemento te aconsejo que lo consultes en google o en algún muy buen libro para que tengas todos los números de oxidación en el 14 tenemos nomenclatura esto porque hay número romano quiere decir que la tabla que te he estado proporcionando a lo largo del video en esta vez no se usa esta nomenclatura es más fácil este número romano es el 4 recuerda que la V es 5 y si se le pone antes una rayita se le resta la cantidad de 1 5 menos 1 nos da 4 y el estaño es ese n más 4 del número romano siempre va a ser positivo la respuesta quedará el estaño entre paréntesis el OH con el 4 el antimonioso hace referencia a un elemento que se conoce como antimonio el antimonio aquí en esta tabla que te proporciono esta es la columna número 4 y se abrevia según una tabla periódica tradicional Sb como termina en oso y observas que el antimonio tiene 2 y 4 como termina en oso tomamos la menor que es el 2 positivo quedándonos el antimonio y la cantidad en paréntesis de 2 con el hidróxido respuesta al ejemplo número 15 el hidróxido es el grupo funcional OH negativo menos 1 mercuroso es de mercurio y tú debes de saber que el mercurio se abrevia Hg y termina en oso el mercurio como puedes observar tiene valencias en la barra de abajo de este formulario de más 1 y 2 por lo tanto vamos a tomar el más 1 porque repito porque oso es lo menor y el número menor es 1 del mercurio la respuesta sencillamente quedará Hg y el OH juntas porque los unos no se cruzan y no se escriben quedan invisibles el hidróxido OH negativo cobaltico es de un elemento conocido como cobalto que se abrevia C mayúscula y O minúscula está también en la parte inferior del formulario el cobalto tiene dos valores el de 2 y el de 3 vamos a tomar el de 3 porque es Ico Eico es lo mayor queda cobalto y entre paréntesis el OH con S3 si observas bien y ubicas el boro el boro se abrevia B solamente la primera palabra y está en la columna 3 del formulario que te estoy proporcionando en este video el boro solamente tiene ese valor de más 3 quedará boro y el OH paréntesis 3 hidróxido de boro el hidróxido de francio el francio es uno de los elementos pues menos usados en química pero se abrevia FR está en la esquina del formulario en la primera columna a mero abajo y el francio solamente tiene más 1 quedará francio y OH sin paréntesis porque ahí no hay números en el ejemplo 20 hay un número romano es la nomenclatura stock y el talio se simboliza TL y ya nos está diciendo que es el número romano 3 lo colocamos más 3 siempre positivo quedándonos talio TL entre paréntesis el OH con con el 3 este ejemplo el número 21 es distinto a los anteriores aquí tenemos el hidróxido pero si observas bien dice TRI y el TRI es de 3 es decir que ya nos está dando automáticamente el valor que va con el OH y solamente ponemos el aluminio que se simboliza AL esta nomenclatura que también es muy fácil pero de las menos usadas porque pues es de las más fáciles y los profes ponen lo más difícil esta nomenclatura se llama sistemática cuando te dan los prefijos antes de la palabra en el caso número 22 también es nomenclatura sistemática es decir la respuesta es directa el hidróxido porque el texto lo dice el DI significa 2 y el hierro es lo mismo que fierro FE esa es la fórmula al ejemplo 22 con la nomenclatura más fácil que hay la sistemática en el 23 es nomenclatura tradicional o UPAC porque termina en ICO colocamos el hidróxido que vale menos 1 el áurico es de AU el AU es el oro y te está diciendo que ICO aquí en la barra de abajo del formulario el AU tiene un 1 y un 3 como es ICO es lo mayor el 3 si dijera oso sería lo menor y quedará el oro y en paréntesis el hidróxido con un 3 abajo como la respuesta al ejemplo número 23 y para finalizar para terminar con este video los últimos dos ejemplos para que la totalidad sea de 25 ejercicios son el primero hidróxido menos 1 el otro también hidróxido menos 1 arsenioso y arsénico hace referencia al arsénico al AS se simboliza el arsénico AS el primero termina en OCO y en la tabla el AS el arsénico tiene un 3 y un 5 como termina en OCO este va a ser el menor y el otro termina en ICO tomamos lo mayor del arsénico la respuesta al primero va a quedar arsénico entre paréntesis OH con el 3 y el último arsénico y entre paréntesis el OH con el 5 de esta manera espero que te haya quedado muy claro este tema y que compartas y le des like a este video y busques los otros tipos de nomenclatura